Más información, las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca declaró en emergencia fitosanitaria el sector cacautero de nuestro país debido al cambio climático que ha generado la aparición de plagas en los cultivos. Javier Villasís, gerente del proyecto Café Cacao del Magapa, anunció estrategias para afrontar esta situación. La reunión del Consejo Consultivo fue el escenario para que Javier Villasís, gerente del proyecto Café Cacao del Magapa, anuncia que la producción cacautera del país afronta una posible debacle fitosanitaria. Por ello se declaró en emergencia este sector hasta diciembre. Hablamos de una emergencia porque ya hay una afectación, queremos mitigarla, pero también hablamos de un posible efecto del cambio climático y queremos prevenir de manera muy fuerte. La situación de cambio climático probablemente asociado al fenómeno del niño ha generado la aparición de plagas en los cultivos y ante esto se adoptan estrategias que se basan en una campaña de sensibilización, capacitación técnica y entrega de kits. Estos kits estarán a disposición para productores en un rango de 170.000 hectáreas, que son las hectáreas que tenemos mapeadas, que están afectadas de una u otra manera en diferentes niveles, pero tenemos kits para 170.000 hectáreas. Esto equivale a un promedio más o menos de un 45% de toda la superficie caotera del país. Las provincias de Guayas, Manaví y Los Ríos son las más afectadas con una plaga llamada monilla, que es un hongo que ataca la planta. La monilla está haciéndose presente. También hay un poquito de la escoba de la bruja, pero manejable hasta ahora. Las cosas se agravarían con la presencia del niño, que ya sería un segundo fenómeno. Ahí sí no se nos pone la cosa difícil. El Ecuador tiene medio millón de hectáreas de cacao que crecen anualmente, y aunque esta afectación no se ha evidenciado en las exportaciones, de no adoptarse medidas, dice Villasís, se podría perder hasta el 50% de las ventas al exterior. Marta Navarrete, Teleramo Noticias.